Estamos hablando de un trabajo de reconstrucción, de recarpeteo, donde se van a manejar por ahí procedimientos de bacheo, de nivelación y bueno, tirar la carpeta ya al final y estamos hablando de 10 millones de pesos para tener una cobertura de la totalidad de esta habilidad que son 8.4 kilómetros. ¡Gracias!